Hola, bienvenidos a Wangui. Hoy vamos a hacer una video reacción del MV Black Mamba de Aespa. Estoy muy nerviosa e intrigada porque, no sé, quiero verlo hace mucho que... Todavía no lo he visto y así que ahora voy a verlo por primera vez. Empezamos. Guau, me encanta ver el escenario. Guau. Fue vestida. Guau. Me encanta el... Claro, debe ser pantalla. Bueno, sí, no, el dato de pantalla no parece. No, eso no es pantalla, eso es escenario. ¿Ah, sí? Lo detrás es pantalla. Ah, claro. Pila azul tiene, ¿no? No. Sí, parece. Guau, qué bonita. Me encantó como viste que puso con la app. Guau. ¿Viste que estaban ellos atrás? Guau. ¿Cómo hacen esas cosas? Guau, me encantan. Los colores, me encantan. Ay, es como que... El teclado todo transparente, ¿no? Sí. Guau, qué bonita. El short, el short, qué lindo. Qué bonito. Bueno, eso puede esperar menos desde ese, ¿no? Siempre las MV. Son increíbles. Guau. Cómo explota todo. Ay, la cámara. La cámara está full. Guau. No habrán hecho con la... ¿No es bien? A veces lo hacen así con la persona, otras veces lo hacen con esa máquina. Con esa máquina, sí. Ah, sí. Ay, me encanta. Tiene como... como... Tiene... Pelitos, ¿qué? Ah, debe ser del... Sí, ah. Son plumas. Guau. No sorprende. Una mamba. O sea... Roja, ¿no? No, con la luz. Ah. Porque en mi vida se llama Black Mamba. No, yo... Bueno, ah, claro. No, yo... No entiendo. Guau. Impidio. Y la cosita de eso. El vestido, viste? Viste, el vestido. Tuvo cambiar, ¿eh? Muy bien Ah, ¿viste las chicas que tienen? Tienen como máscaras Sí, pero de red Wow, ¿qué son todas pelucas? Sí, parecían Sí, la transición, ¿viste? Mmm, bien Wow Qué bonita que es ¿Es la mima? Mira, es negro Claro Wow Wow, me encanta Extraño Ah, que tenía que ver Pero Oh What the fuck Wow No, bueno, para Desde acá Cuando me cambia el ojo Mirá lo que es el maquillaje de las manos Sí Sí Wow Tremendo Me mata Wow Y la ropa Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Como están usando ¿Cómo están usando mucho, viste? Todos los stickersitos así En la cara En la cara, sí Ah, ¿te acordás que tienen personajes? Ellos son las que tienen los sabatas Wow, me encanta Ah, ellos son Estaba ahí, la bota Sí, estaba en el espejo Mirá Ah, no lo había visto Ay, qué bueno No, no lo había visto No, no, no Las transiciones son genial Cámara Cámara ¿Viste? Me encanta Me encanta Wow Se va a salpar La ropa Me encanta La ropa Qué bonita Ah, qué es eso ¿Una persona? Sí Un error Se dice El corazón es roto ¿Viste? Sí La otra canción Que sacaron Wow El sonido Sí Buah ¿Qué es buah? No era buah Oh my gosh Wow Muy increíble Intenso Está muy buena Genial Y eso que esperé Para verlo Y al fin lo veo La verdad que me sorprendió No, y dije Que extraño a Red Velvet Porque bueno Tú sabes ¿Te hice acordar? Sí Y porque además Viste Son las nuevas De O sea Red Velvet Eran las últimas Y ahora vienen ellas No sé qué va a pasar Con Red Velvet No, pero bueno Yo espero lo mejor Para ellas Para ellas Para Espa Para Red Velvet Para todos los de SEM Si te gustó este video No te olvides De suscribirte Darle like Y comentar Bye Bye